Y llorosa estaba, porque sin saberlo, porque sin saberlo, algo me faltaba. Yo entré a distraerla y ella me miró, yo bajé los ojos, yo bajé los ojos y ella se acercó. Y al tener junto a ti a una hermosa mirándote así, sentiste un no sé qué, tan dulce sensación, que hiciste con los brazos lo mismo que hago yo. Ay señora, no señora, qué manera de aprender, pues señora aquí son todas cómodas de cutifar. Me parece gran señora, que esto va a acabar muy mal. Es que si no me entero bien, no puedo sentenciar. Comprendo ya vuestro interés, pero eso es abusar. Me estoy temiendo yo que aquí me ocurra algún percance a mí y que mi decantada castidad se perderá. Ven aquí quiero yo, no desdeñes mi amor, soy la reina y lo mando, pero eres mi esclavo. Por Dios, si no pude con una, como he de atreverme con dos. Ven aquí, mírame, no te sientas tan gasto, José. Mis brazos se ganarán, caricia sin calor, ven junto a ti los dos así, al ser un eterno amor. Esto es un balas. Esto es una infabria, una glorificación de la adulteria. El bien es resto del avión. Vaya, se acabó. Yo a José mi servicio lo tomo, ni más ni menos. ¿Te enteras? A ese lo compró mi esposo para que a mí me sirviera. Ven por él. Ay, qué sofoco. Este es mío, entretenido. Generala. Reina. Corro y salto por la ventana porque si no, no respondo. No me tires. No me tires. ¡Ah!